Ella es la chica Ella es la chica de la esquina Que pasa dándose vitrina Y cada vez que yo la veo por ahí Me pone a mil sin gasolina Bella, sensual y femenina Tiene un no sé qué que me fascina No sé qué hacer con esa negra, compay Ya cuando bailo se me arrima No sé qué hacer con esa negra, compay Ya cuando bailo se me arrima ¡Eh! Es la chica que me tiene loco Y me hace suspirar ¡Eh! Es la chica que me tiene loco Y me hace suspirar Y se mantiene pa' arriba Y se mantiene pa' abajo Y se mantiene Pa' arriba y pa' abajo Pa' arriba y pa' abajo Si llego tarde nunca falta Un carro de muy buena marca La de problemas que debo resolver Pues yo no tengo buena espalda Me trae la joven esa muchacha Y yo no pierdo la esperanza De que algún día se puede enamorar De un buen hombre sin mucha plata De que algún día se pueda enamorar De un buen hombre sin mucha plata Y este es el grupo valer Y se mantiene pa' arriba Y se mantiene pa' abajo Y se mantiene pa' arriba y pa' abajo Pa' arriba y pa' abajo Y ella a mí me tiene loco Requece loco Y un loco a otro Me va a matar Y se mantiene pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Y se mantiene pa' abajo Y se mantiene pa' arriba y pa' abajo Pa' arriba y pa' abajo Y me mantiene pa' arriba y pa' abajo Y yo por ella estoy desesperado Oye Lili Me vas a matar nena Ella es la chica de la esquina Ella es la chica Que pasa dando esa vitrina La que me hace suspir Ella es la chica de la esquina Que por otra mi deseo Que pasa dando esa vitrina Y se mantiene pa' arriba Y se mantiene pa' abajo Y se mantiene pa' arriba y pa' abajo Pa' arriba y pa' abajo Y se mantiene pa' abajo